El enemigo silencioso La mente enfocada espiritualmente hablando Ve a Dios en control y trabajando Para nuestro bien En cualquier circunstancia Ahora El bien de Dios nos habló que teníamos que buscarlo Hasta encontrarlo Todos estuvieron en una actitud De motivación recibiendo la palabra Ven, la noche de ayer Dios nos habló que teníamos que tener dominio Propio O sea, la mente distraída Cuando creemos a la palabra que Dios nos dijo Y de momento llegan esos pensamientos Y empieza el doble ánimo Empieza a manifestarse la duda Empieza a manifestarse el menosprecio Por eso tuve personas que el viernes Dios les habla Lloraron, recibieron el mensaje Ayer Dios les habla, reciben el mensaje Pero eso no puede quedar este fin de semana Gloria al Señor Hay veces que pensamos Oiga bien Hay veces que pensamos Amén Que lo que Dios habló no se está cumpliendo Porque Satanás se está poniendo Porque Satanás se está poniendo A veces pensamos que lo que Dios dijo No se está cumpliendo Porque los demonios se están levantando A veces pensamos que fue un hermano en la iglesia Amén Que nos está metiendo el pie Amén Pero hay un enemigo silencioso Que mientras tú piensas que es el diablo Que mientras tú piensas que son los demonios Ese enemigo silencioso Opera dentro de ti Ocultamente para que tú no te des cuenta Y empiezas a poner pensamiento Dios no te va a usar como predicador Dios no te va a levantar como adoradora Pero ese enemigo silencioso En esta mañana lo vamos a derribar Porque hay una juventud que hoy tiene que establecer Pauta en el propósito de Dios Que hoy tiene que pararse en la brecha Firmemente Y pase lo que pase La palabra que Dios me dio el viernes Yo la voy a creer La palabra que Dios me habló ayer Yo la voy a creer Aunque se levante Tobía Aunque se levante esa palabra Hay una palabra Que del cielo bajó Y me habló a mi vida Y yo creo en ella Oiga bien La mayoría de los pastores evangelistas En sus sermones hablamos mucho Aparte de Jesús Que es el importante Del personaje El apóstol Pablo Pero el apóstol Pablo Fue efectivo Porque identificó ese enemigo silencioso Pablo dijo Cuando quiero hacer el bien No lo hago Cuando no quiero hacer el mal Eso hago Y Pablo dijo Mi enemigo no es Satanás Ni los demonios Aparte Amén Que yo tengo guerra contra ellos Pero Dios Líbrame de este cuerpo de muerte Para que tú Alguien pueda hacer la mano arriba A los cielos Y alabar a Dios en esta mañana Yo sé que aquí hay jóvenes Que cargan potenciales Dios Pero ese enemigo opera En el menosprecio Opera haciéndote dudar Opera pensando Que no va a suceder Pero tú tienes que Reenfocar Tu propósito En esta mañana Y salir de aquí establecido Con una sola meta Jeremia habló algo interesante Jeremia dijo Este pueblo Ha cometido dos males Cabaron para sí Hicieron Cinternas rotas Que no retienen Agua viva Cuando yo leía esto Lo saqué del contexto Para aplicarlo a nosotros En esta mañana de hoy Y visualizaba Y visualizaba Y meditaba En la juventud Que va de conferencia En conferencia Campamentos En campamentos Van prédicas Hasta prédicas Amén Iglesia Tras iglesia Amén Pero nunca Son efectivos Porque no están Reteniendo El agua del cielo Que Dios está ¿Quién puede alabar A Dios aquí por favor? Y cuando el alfarero Vio que se echó a perder No cambió de propósito Sino que siguió Con el mismo interés Con la misma visión No significa Que porque fracasaste En algo Tienes que cambiar De meta No, no No podemos ser Inconstante No podemos ser Ambivalente Alabado sea Dios Mientras muchos Veían persecución En la iglesia Dios estaba viendo Crecimiento Porque mientras Eran oprimidos El pueblo Se multiplicaba Porque Dios Siempre nos ha querido Dejar saber Que tenemos Que tener Un solo enfoque Pase lo que pase A mi alrededor No me puede distraer Hay un refrán Que dice Que el león No se voltea Cuando el perro Está ladrando Y hay gente Que se detiene Cuando empiezan A menospreciarte Cuando empiezan A señalarte A ti te habló Dios A ti te habló El Espíritu Santo Establece En esta mañana De hoy Amén Manos arriba Y alabando A Dios aquí Entonces Tienes que quitarte De la mente Que si Están estorbando Lo que Dios Quiere hacer contigo Se están Oponiendo Predicador Cuando intento Hablan de mi Me meten el pie Sale de Asquigozoso Pero en tu casa Empiezan esos Pensamientos Esa doble alma Empieza a activarse En ti Y hay veces Que nosotros Estamos jugando En contra De la asignación Que Dios Nos puso A nosotros Pensando Que es alguien Que nos está Metiendo el pie Pero Pablo Esa voz Esa voz es contraria Que te dicen Que tú no puedes Que te dicen Que no lo vas A lograr El único Que puede Detener El plan De Dios Sobre esta tierra A favor de tu vida No es Satanás No son los demonios No es el hermano Eres tú Dile que está a tu lado Eres tú Pero si tú me permites Que tu propia carne Amén Trabajas en contra De la voluntad De Dios Vas a ver la gloria En los próximos días Vas a ver el cumplimiento En los próximos días Pero Dios Sama Nunca está Ya pasó Pero tienes Que creerle a Dios En esta mañana Rápido Rápido Oiga bien Yo le voy a preparar De otro link Voy a hacer breve Rápido Esa es la actitud Esa es la actitud Que se calle la boca A Satanás Que se calle la boca A los demonios Ahí está Dios Aquí hay una juventud Que vive Establecer pautas Y le va a decir A Satanás Aquí hay una raya De ahí para acá No te voy a permitir Pasar De ahí para acá No tienes acceso Dile al que está a tu lado Destruya a ese enemigo Por eso dije Que es silencioso Algo silencioso Es algo oculto Y mientras nosotros Pintamos monos A donde no lo hay Ese enemigo silencioso Está haciendo fiesta En tu mente Que es el campo De batalla Yo creo que no me entendieron Si dijeron Que tú eres una profeta Creele a Dios Aunque el diablo Diga lo contrario Si te dijeron Que serás pastor Creele a Dios Aunque el diablo Sama Le callaba Ahí está Dios Si te dijeron Que ibas a cantar A Sama No dudes No dudes No dudes Dios no miente Dios no miente Dios no miente Suéltate en esta mañana Y aquí está el Espíritu Santo Vendiendo hay un fiel Listo Está llamada Quema Hoy es demonio Hoy es potestad Lleva el rubio De la vida Está pasando Sama Nada El diablo El diablo No te puede detener Eres tú Eres tú Eres tú Dios mío Siento el río De agua viva Siento Dios Espíritu Santo Sama 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 Tenemos que ser como la salsa Que vio Moisés Que al día y no se consumía Como predicador Si yo me enciendo en enero Que llega diciembre Y yo sigo encendido Yo no me puedo apagar Por ninguna fiesta Yo no me puedo apagar Por ninguna circunstancia Porque Dios Porque Dios Porque Dios Está conmigo O se abre Hay una lluvia de Dios Que está cayendo Prepárate para recibir lo tuyo Prepárate para recibir lo de Dios Prepárate Recibe poder Tu reino se mueve aquí En esta vuelta esperanza Una acción Y no hay quien Dejado Se abre Tu reino se mueve En este momento ¿Dónde está lo que van a establecer En esta mañana de hoy En este momento El propósito De lo que Dios vio De lo que Dios habló Calla De lo que Dios profetizó Dios mío Hay yugos Que están siendo Podridos Se oye Cadena Que te estaban Están gritando Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí Tu reino Oh Gran Dios Que se abra El cielo Díselo Muévete Señor Ven aquí Tu reino Oh Gran Dios Y que va a pasar No hay cielo Cerrado Se abre Vamos Tu reino Se mueve Dile que está a tu lado Despíete a ese guerrero Que tú cargas Dile despíete a esa guerrera Que está dentro de ti No hay cielo Cerrado Tu reino Se mueve En ti Yo quiero terminar Pero escúchame bien La mayoría De las veces Que Dios me hablaba Y yo creía En lo que Él me hablaba En el camino Pasaba como la semilla Que venía el enemigo Y se la llevaba Dios me decía Vas a predicar Pero los que me rodeaban Decían Tú no estás preparado Para eso Dios me decía Te voy a abrir puertas Pero los que me rodeaban Me decían Yo llevo años Y no las he visto Abrirse Y empecé a detenerme Le comentaba ahorita Ayer al pastor La gente me veía Viajando Predicando En diferentes campañas Pero había un enemigo silencioso Que activaba en mí Una frustración Ricky Dios salvando las almas Dios glorificándose Y dentro de mí Yo peleando Yo no soy llamado Para esto Una persona Me dijo Y di mi limito Que no queremos Tirar a nadie Dijo Edgar Tú no tienes gracia Para la juventud Yo creo que eso Lo debería hacer Otra persona Pero mira Es que hay jóvenes Gozándose en el Señor Entonces ¿Por qué esto Se llevó a cabo? Porque yo me hice De oído suelto A lo que quería decir El hombre Porque el hombre Dice una palabra Pero está en mí Si yo la recibo Yo no camino Por lo que la tierra diga Yo camino Porque el cielo ya habló Yo camino Porque Dios profetizó Yo quiero que tú salgas hoy Con una mentalidad Como predicador En los llamados Veo muchas personas Que pasan con la intención De que Dios me revele Y yo les profetice Y un día En un llamado Dios me habló El altar lleno Y me dijo No te voy a dar Palabra para ninguno Dile que caminen Por lo que ya Yo profeticé Camina Con lo que ya Yo profeticé Camina Dios no va a cambiar De parecer Él no es hijo de hombre Para mentir Ni hijo de hombre Tú no necesitas Profecía En esta mañana Tú necesitas Caminar Establecido En lo que Dios Dios mío Allá está Dios Allá está Dios Allá está Dios Recibe La mano Suéltate 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 en esta mañana Camina Camina Vamos Vuelvete loco Camina Ahora sí conmigo Camina Establácele 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 Reino Establácele ¿Dónde están Los que van a caminar En un solo propósito En una sola misión Un solo lenguaje No hay espacio Para duda No hay espacio Para el menosprecio A mí me habló El Rey A mí me habló Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Vente Georgie Vente para acá La inestabilidad La incontancia Es lo que interrumpe Que tú y yo Establezcamos El propósito De Dios Prepárate ahí Yo no sé Si tú eres De los que camina Porque ve el camino Ya hecho O tú eres De los que entiende Que Dios habló Y camina Y cuando el diablo Se para en el medio Tú te paras En pie de la noche Y le dices Si no te mueve Yo no me pienso Detener Si no te mueve ¿Dónde están aquí Los que alaban a Dios? ¿Dónde están aquí? Dile al diablo ¿O te mueve? ¿O te mueve? ¿O te vamos a pasar Por encima ¿O te vamos a pasar? Pisa de la cabeza Pisa de la cabeza Sacude a esa serpiente ¿Qué se quiere? Ese enemigo silencioso Hoy lo destruimos Hoy se destruye Hoy 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 Allá está Dios Hoy Hoy se destruye Hoy se ve ese demonio Hoy se ve ese espíritu Fuera 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 ¿Qué vas? ¿Para dónde? Ahí está el poder de Dios Tocándote ¿Quién dijo que esto se acabó? El Espíritu Santo Se está desviando Está desviando Está desviando Está desviando Dios mío Dios mío Espíritu Santo Dios mío Cuidado Levanta Levanta, levanta la mano Y sigue Alabando a Dios ahí Sigue Alabando a Dios ahí Que Dios está rompiendo cadenas Dios está rompiendo cadenas Vamos Levanta la mano Y alaba a Dios ahí Hoy Por qué ¡Gracias!